Estoy loco y estás loca, me desenfoca Mira como vos, ella no me agota Yo no sé por qué, ella me dice que no sabe Te lo quiero hacer en todas las dificultades Me rizo la piel, se me paran las vocales Y hasta siento miedo si me salen los rivales Y no me canso de pensarla Ángel pero diabla, se te queman las balas Porque tus ojos están ciegos y a ti te esperaré Todo distinto, no sé cuál es la cama que brinco Y todos los días por allí, todas las noches por allá Estoy llorando por París, prendí un fuego en otra edad Bebé son las cosas nuevas Tú no paras, ya no esperas No responsabilidad ajena Ella no quiere tener más pena Tiene todas las prendas Pa' toda la agenda Ella es fly, no es moderna Estoy perdido entre sus piernas Yo no sé por qué, ella me dice que no sabe Te lo quiero hacer en todas las dificultades Me rizo la piel, se me paran las vocales Y hasta siento miedo si me salen los rivales Y no me canso de pensarla Ángel pero diabla, se te queman las balas Porque tus ojos están ciegos y a ti te esperaré Todo distinto, no sé cuál es la cama que brinco Y todos los días por allí, todas las noches por allá Estoy llorando por París, prendí un fuego en otra edad Ay, maldita soledad No la quiero para mí Estoy llorando Estoy llorando, pero por dentro Pa' que me vea sonreír Y nos volvimos a ver Y yo no supe qué hacer Pero esta vez no lo dudé No, no, no Supe que era mi mujer Yo no sé por qué, ella me dice que no sabe Te lo quiero hacer en todas las dificultades Me rizo la piel, se me paran las vocales Y hasta siento miedo si me salen los rivales Y no me canso de pensarla Ángel pero diabla Se te queman las balas Porque tus ojos están ciegos Yo a ti te esperaré Todo distinto, no sé cuál es la cama que brinco Y todos los días por allí, todas las noches por allá Estoy llorando por París, prendí un fuego en otra edad Yeah, yeah, dímelo, my God Yeah, yeah, Gianluca My God Lo- di G-io Wo-o-o-o-o-o-o-oh Gracias.